Bueno, ustedes saben que hemos dispuesto estos espacios para conversar. Tenemos diferentes tipos de personas, de invitados, unos mayores a otros, unos con algún tipo de experiencia, otros que irrumpen los medios de comunicación y lo hacen con una versatilidad, con un estilo, con una personalidad. Converso con un joven que tiene esas características, muy adaptado a este tiempo, muy a través de la documentación, mucho a través de la evidencia científica y qué bueno poder conversar con él. Tengo que confesar que mi querido Boli me había hecho la referencia de que tenía que sostener una conversación con él. Darian Vargas está con nosotros. Yo te agradezco que me invitara porque yo siempre digo que yo no genero dopamina, no genero placer en el siglo XXI, porque hay un autor que dice que para generar placer en el siglo XXI, tú tienes que ser una persona totalmente diferente a lo que tú eres. Entonces yo lo que tengo como afinidad, que te tengo que agradecer porque tú me vas a invitar aquí para yo insultar personas. No, pero no digas eso. Sí, esa es la única manera para que puedan reaccionar. La gente reacciona solamente desde la violencia, o desde la violencia verbal, digo. Le voy a poner un ejemplo. Quiero que sepas que te amo, que te aprecio. Ustedes quedan en silencio porque eso es como... Es ordinario. Es ordinario, pero ahora yo les voy a decir de otra manera. Lo peor que existe en el mundo es nacer. Y yo creo que tú eres la mayor referencia de que nacer es lo peor que existe en el mundo. Pero, chachos, buscan palabras de donde no tienen. ¿Por qué? Hay un autor de un libro que me encanta mucho que se llama Yuval no va a parar. Sí, lógico. Yuval, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y Yuval escribió un libro muy bueno que se llama Homo Deus. Sí. Tiene las lecciones también del siglo XXI. El siglo XXI. El que controla todo. Sí, claro. Entonces, como tú te sientes con ese pago, él a ti no se puede ofender con la verdad. Te duele. Sí. Pero... Porque hay... Uno advierte, Darien, que existe una especie de doble moral a nivel de los medios, a nivel de... Una simple congregación. Usted se reúne con cinco o seis personas y automáticamente usted deja de actuar como en efecto actúa en su intimidad, en su vida privada. ¿Por qué esa dualidad? Roberto Ángel, la gente de las redes sociales demuestran en sus redes lo que ellos realmente no son. ¿Pero qué se busca con eso? Pero ellos lo que quieren. Sí. Que usted sea como usted debe de ser, pero ellos no. Exacto. Por ejemplo, déjame poner un ejemplo suyo. Hay una foto muy famosa suya donde usted está como abrazando a alguien y la manita usted no la pega. Sí. ¿Quién? ¿Qué conclusión tuvo en contra de eso? ¿Eh? No. ¿Pero qué es lo que la gente dice? Para atacarlo a usted, lo primero que hacen es buscar esa foto. Claro. Y cuando yo veo eso, yo digo, ¿cuánta basura nacida en el mundo? ¿Por qué? No, pero espérense. No, pero basura no. ¿Por qué? Basura no. La voy a retirar. Duquesa solo. No, pero no. Ahí se escucha mejor. Y mire. Es que mire, mire, don Roberto, mire por qué. Porque es que no es posible que una persona concluya, ¿verdad que sí? Sí. Un argumento fuerte porque usted no terminó. No, pero yo lo he dicho yo muchas veces, pero para que usted vea, mire qué cosa tan curiosa. Yo recuerdo cuando nosotros estrenamos las películas, íbamos y hacíamos unos periplos en el cine. Saludamos a la gente y todo lo demás. Y recuerdo que había ido al baño. Me había lavado las manos. Las manos estaban húmedas. Y entonces cuando van a tomarme una foto, espérense. Yo lo que no quiero es mojar a la gente y por eso tengo la mano un poco cerrada. Yo traté de explicarlo, pero al final a la gente no le interesa la explicación. No, por más que usted explique eso, eso no le importa. No le interesa la explicación. Y usted sabe lo que dice Biu Churan en Sociedad de la Transparencia. Grabe un video y diga lo siguiente. Sí, es verdad. Ya. No, es verdad. Y Biu Churan dice que usted se libera. Pero que, bueno, a veces uno tiene que tener una actitud un tanto distendida con eso, de no importarle lo que piense la gente. Porque la mayoría de los seres humanos somos una especie de condenados. Nos condena mucho el que dirán. Sentimos la presión permanente de lo que el otro pueda pensar de nosotros. Porque eso está asociado a algo. Yo no estudié. Vine de una familia pobre. Usted estudió. Vine de una familia rica. ¿Y es que más lo ataca a usted el que no tiene nivel académico? Porque dice que usted tiene que comportarse bien, él no. Cada vez que llueve de eso, yo digo, ¿por qué no llueve gasolina? Y se queman. ¿Eh? Tú esperas. Que tú no tienes un buen comportamiento. Pero porque usted todavía tiene buena familia, usted sí tiene que tenerlo. ¿Qué? ¡Oh! Yo no puedo decir una mala palabra. Y tú sí. Vagamundo. Eso es lo que me pones por eso. Es por eso que yo no puedo estar en este país. ¿Pero por qué? No, porque esos seres humanos esperan. Lo que ellos no pueden hacer, ¿verdad que sí? Que usted lo haga. Pero yo siento, Darien, que cuando usted se expresa a nivel de los medios de comunicación en una entrevista de esta característica, probablemente se reproduzca mucho esto que usted está hablando. No, pronto va a coger yo. Pero ¿y por qué la gente los reproduce entonces? ¿La gente le da seguimiento a lo que usted dice? Porque el lenguaje que yo estoy usando es llano y una persona va a decir, yo me siento así, es verdad. Pero tienen que criticarme. Todos los videos que yo hago es para que tengan 90% de crítica. Porque el algoritmo en toda parte del mundo se promueve basado en odio. Mientras más odio promueve el video, mucho mejor. ¿Sí? Sí. Es así. Claro, usted graba un video diciendo, hoy quiero desearle a todo el país que vivan el mejor fin de semana del mundo. Y no pasa nada. El que lo subió y tal vez la mamá. Tal vez. Tal vez. Tal vez. No es seguro. Y entonces... Ahora, escúchete ahora. Toda la persona que salen a las playas y a los ríos a beber, ojalá se mueran. ¿Por qué? ¿Qué haces tú metiéndote con mi vida? Ah, bien. Pero el algoritmo, usted habla de que el algoritmo está concebido para el odio. Pero ¿por qué esa concepción? Porque lo único que genera dopamina en el siglo XXI es la envidia. Y la envidia y el odio están conectados. Les paso a explicar de una forma brillante. Mire, para que usted me entienda. Yo necesito crear un post donde dos personas se maten adentro de los comentarios. Sí. No hay una cosa que mi mamá me divierta con eso. ¿Por qué? Porque yo lo hago con esa intención. Sí. Yo revelé, no que revelé yo, sino que de la estadística, del alto crecimiento que está teniendo Airbnb en habitaciones. Un 60%. Una locura. Una locura. Las cadenas tradicionales de hoteles están teniendo muchas dificultades. Pero yo siento vergüenza. ¿Por qué? Porque lo están usando de cabaña. Con tanta cabaña que hay en este país, puto, es un Airbnb de cabaña. Es una falta de respeto a la habitación, a la limpieza, al orden. Claro. Ahora, yo vengo en este video y digo que yo lo veo mal que una persona alquile un Airbnb para hacer el amor. Ok. Ahí entra una persona al comentario y dice lo siguiente. Usted tiene que ver con mi dinero. Ahora viene otro que está viviendo la realidad. Que un edificio residencial que no se puede, por ley no debería de estar en Airbnb. Y dice, pues no eres tú que aguanta los gritos. ¿Tú o yo? Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, el contenido tiene que estar algo de picante, donde las personas tengan diferencia. Porque la diferencia es lo que crea like, comentario y compartido. Si no tiene ese elemento, no se promueve. La gente dice, pero hay que ser buen contenido. El buen contenido es verdad que lo consume mucha gente. Me gusta que lo consuma mucha gente el buen contenido. ¿El buen contenido entonces? Pero las ratas del siglo XXI no lo conocen. ¿Usted no sabe cuáles son las ratas? ¿Cuáles son las ratas? Ah, todos los que nacieron del 1996 hasta el 2010 son las ratas del siglo XXI. ¿La rata del siglo XXI? ¿Le paso? O sea, los que nacieron en la primera década del siglo. Sí, del 96 a 2010. Esos son la generación Z. Sí. ¿Le explico por qué? ¿Y por qué son ratas? Oh, por qué son ratas. Las ratas siempre se me han malinterpretado. Las ratas son los animalitos más inteligentes que hay en la faz de la Tierra. Lo que pasa es que la gente lo subestima. Yo no sé si usted ha visto una rata entre dos empujando un huevo. Sí. Es un espectáculo. Y vaciando un galón de aceite. Es un espectáculo. ¿Vaciando un galón de aceite? Eso sí no lo he visto. Con el rabo. Lo entran y lo sacan, lo entran y lo sacan y se van a alimentar por una belleza. Eso no es nada. Si ponen veneno, se muere una. Las de atrás no se mueren. Llega esto lo más interesante para explicarle por qué son las ratas del siglo XXI, esa generación. Usted pone un laberinto difícil y deposita una rata. Esa rata te puede durar semanas para salir. Pero cuando sale, deja evidencia para las que vienen atrás. Salían de una vez. Ahora le paso a explicar. Hubo un filósofo dominicano que pegó una canción y un baile. Que no, pero y esto es un país que se llama Ángel Dior. Una canción que se llama Piripiro, y yo no sé lo que habla, pero se pegó. Y él hizo un bailecito que era todo el mundo poniéndose la manito ahí. Y yo me quedaba observando eso. Mira qué bonito. Y en Tito, mire de view, mire de view, mire de view. Un baile poniéndose la manito ahí. Ay Dios mío, ¿dónde está la grandeza de ponerse la mano ahí? Pero qué pasa, un jovencito pequeño se dio cuenta que Ángel Dior, como vendía chocolate, haciendo ese tipo de baile, se pegó, consiguió dinero, consiguió fama. ¿Qué yo voy a hacer? Los replicos. Y eso está pasando en la era de la generación Z. Los Z repiten lo que hacen los otros. Sin ningún nivel de procesamiento. Ningún tipo de procesamiento. Y por eso es que se crean estos ídolos de barro. Mami Jordan, Toquicha, Lañaca, ¿tacá qué es yo? ¿Cómo que se llaman esa gente? Eso yo no lo entiendo. Yo respeto eso. Pero con eso tú no tiras para adelante un país. Los países se tiran para adelante con ciencia. Es el motor de la humanidad. ¿Y cuál es mi miedo de la generación Z? Ojo, yo no sé si usted vio la última estadística que le hicieron a muchos países de Latinoamérica. ¿Cuál es la profesión que más le gustaría? ¿Eres pública dominicana? ¿Ser influencer? Nos vamos a joder. Y escúchame esa mala palabra. ¿Y quién es que nos va a curar en la medicina? Yo estoy loco por enfermarme que en YouTube él me diga, mira, ahí hay un video. Tíratelo. Yo llegué. Porque ella es mi principal motivación. Yo llegué. Y cada reto me entrena a seguir adelante. Yo llegué. Porque lo que aprendí de niña, hoy me regala nuevas experiencias. Yo sí llegué. Porque siempre creo en lo mío. Todos pueden llegar. Vuelve Expo Móvil Banreservas. Del 19 al 22 de octubre. Con financiamiento de hasta 90%. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Y empieza a pagar en febrero 2024. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. A eso es lo que yo le tengo miedo. Le tengo miedo que muchos jóvenes no quieren ser buenos en las escuelas. No quieren ir a la universidad. Yo estoy en la actualidad leyendo un libro que se llama ¿Cómo aprender a pensar como un gurú? Oh, mira que es un libro. Y el libro orienta sobre el pensamiento crítico. Entonces, yo lo que siento, corroborándolo quizás, no asociándolo con ningún animal. No, no, usted no puede llegar ahí. Yo no llego ahí. Pero son ratas. Pero entiendo que deberíamos profundizar un poco más en el pensamiento crítico. Tener la capacidad, no solamente de resolver el problema cuando se presenta el problema, sino tener la capacidad de prever el problema. Así es. Y actuar en consecuencia y crear escenarios posibles de un hecho que probablemente puede ocurrir. Fíjese. Y Yuval lo dice en 21 Alesiones del siglo XXI. Que las dos grandes habilidades del siglo XXI son inteligencia emocional y pensamiento crítico. Es así. Y eso es así. Eres un malvado. Muchas gracias. Gracias. ¿Usted ha desarrollado la inteligencia emocional para que le digan cualquier cantidad de cosas? Que eso me divierte. Lo divierte. Eso me apasiona. O sea, usted es emocionalmente inteligente. Lo cual, diablo. Y cuando me lo dicen, yo digo, están diciendo mis dos nombres. Sí. Sí. Así. Claro. Pero la gente asume, ¿no asume que usted tiene una pose con eso? No, no. ¿Tú sabes por qué no es una pose? ¿Por qué no es una pose? Porque yo, todo el contenido que me invitan, porque yo no tengo ni canal de YouTube, ni lo voy a tener nunca. Porque para eso hay que tener mucho tiempo y dedicarle mucho tiempo a esa cosa. Yo no tengo capacidad de sentarme nunca de ocho a cinco. Pero, ¿por qué usted dice que no tiene capacidad? Si usted tiene una capacidad analítica, una capacidad de análisis, una capacidad de profundidad. Sí, porque yo no puedo tener algo de que todo. Usted ve, usted graba todo este día. No, no, no. Ah, mire, entonces, yo no puedo tener un ritmo de trabajo. ¿Por qué? ¿Usted no puede tener patrones? No, no. ¿Por qué? ¿Usted no se acoja al patrón? Mira, un muchacho le caigo a trompar a la pared. ¿Pero por qué? Porque no puedo. El cuerpo mío no está diseñado para eso. ¿Pero quién le dijo eso? Ay, yo, yo nunca he tenido un trabajo de ocho a cinco, Roberto. Nunca, tú estás loco. ¿Y de qué usted vive? Es que me contrata de ocho a cinco. ¿De qué usted vive, entonces? Yo vivo es que la persona me contrata por escucharme mi pensamiento, mi análisis de datos. Su análisis de datos. Claro. Para analizar datos, ahí usted lo hace. Aquí nadie sabe más que yo. Nadie sabe más que usted. Porque usted analiza datos. Pero entonces, en ese sentido, ¿usted no es un hombre disciplinado? No, en ese sentido no soy disciplinado. Pero es que la disciplina, pero aguarde, es que la disciplina, yo tengo la creencia, y aquí vamos con un intercambio de impresiones. Claro, vamos. Yo tengo la creencia de que la disciplina tiene que ser transversal en la vida del ser humano. Si a usted no hay que decirle que tiene que cumplir con un cliente que le contrata para que usted pueda analizar datos, tampoco habría que decirle a usted que tiene que alimentarse bien y hacer ejercicio. Porque es parte de la disciplina y donde genera algo trabajoso, ahí se aplica la disciplina. Cuando es algo donde yo no lo quiero hacer, cuando es algo que me pesa, y lo hago, y trato de hacerlo bien, ahí yo estoy siendo disciplinado. ¿Usted no manifiesta la disciplina en su vida? La disciplina es solamente yo soy disciplinado con las cosas que me gustan. Pero es que ahí no hay disciplina. Lo que pasa es que no hay disciplina. Si yo le digo a usted, vamos para una fiesta, usted quiere ir yo también, ahí no estamos siendo disciplinados. Porque nosotros disfrutamos eso. Si usted me invita a una fiesta, yo no voy. ¿Por qué? Porque yo no consigo una música altísima y que hay dos gente bebiendo y riéndose. Eso para mí no tiene sentido. Entonces, usted no lo hace eso tampoco. Yo, porque una fiesta es lo que digo, ¿y qué te hago yo aquí? ¿Usted es un hombre de fiesta? Que no, yo ni bailar sé. Lo más que usted llega, ¿qué? ¿A una cena? Ah, ¿una cena? Porque como más que el día antes. Eso sí. Ah, y hago cuentos y eso. Hasta ahí. Claro, y me gusta ver los fracasos del otro porque eso me encanta. Perdóneme, perdóneme. A mí me gusta reunirme con amigos y que me diga, yo tengo una deuda que no encuentro con ella para yo reírme de eso. Y le dice, ah, qué bueno. ¿Pero cómo usted se ríe de eso? Porque el único motor que puede tener un ser humano para levantarse cada día de su vida es tener un norte, un porqué. El que no tiene deuda no tiene forma de tirar para adelante. Yo siempre he dicho algo que... Pero hay cosas que se persiguen y no necesariamente saldar una deuda. No, porque usted necesita tener problemas. Pero hay problemas en otra índole. Sí, pero hay que tener problemas. Pero una deuda, pero la deuda no es... Sí, Roberto. ¿Pero por qué? Porque es una de las mayores cosas que pasa en este país. Ahí está la estadística de Cognama. El 67% de los maestros deben su sueldo entero. ¿Usted cree que yo voy a enseñar? Y que la fórmula de cuadrado. Ese hombre lo que está loco que es este. Mira, la clase empieza a esconder. ¡Esa realidad! A mí me encanta. ¿Pero por qué? Usted dice, estoy fracasado. ¡Wow! Me está yendo mal. ¿Y por qué usted disfruta eso? Porque eso es lo único que te hace tirar para adelante. ¿Tú sabes cuáles son las mejores historias que se cuentan en el Valle de Silicon? No fue que hicieron el mejor algoritmo de Airbnb. No. No fue el mejor algoritmo de Uber. No. Fueron los mejores fracasos. Sí. Pues son productos del fracaso. Pero ¿sabe qué? En Latinoamérica eso no se da. No. Usted sabe que usted le dice a una persona, mira, yo voy a poner un negocio y voy a vender tenis. Y te dice esa persona, no ponga eso, que eso no va a funcionar. Tú lo pones y fracasas. Y viene ese hijo de la gran chapea y te lo dije. Eso me da una cuerda a mí. ¿Te lo dije? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros en Latinoamérica no tenemos capacidad de ver el fracaso como una oportunidad, el fracaso de bullying en este país. Sí. Cuando tú fracasas, la gente te ve como una persona que no tiene ninguna razón de ser. Pero cuando tú fracasas en el Valle de Silicon, lo que te están diciendo, tú estás más cerca de lo que tú andas buscando. Eso es lo que yo quiero encontrar aquí. Yo he encontrado, ahora que usted habla del Silicon Valley, verdaderamente existen algunos textos de esas figuras que hoy son mundialmente famosas, textos interesantes. Está, por ejemplo, uno que habla sobre Mark Zuckerberg, que es manipulados. Habla del surgimiento de toda esa estructura que hoy conocemos como meta. En su tiempo era Facebook y todo lo demás. Y él habla de episodios interesantes, importantes en la construcción de eso. Una oferta de compra, por ejemplo, de Yahoo, en un momento determinado, cuando gente alrededor de él quería que él vendiera, porque era una oferta de mil millones de dólares. Él decía que no. La compañía no estaba todavía produciendo. Y cuenta la historia porque, en efecto, muchos de sus colaboradores no creyeron y no tuvieron la visión que él tuvo. Y la narrativa era, si esto no ha empezado bien y ya yo tengo una oferta de mil millones, cuando esto arranque, ¿qué va a pasar? Así es. Un ejemplo como ese, una figura tan importante y de tanta influencia a nivel planetario, ¿construyó todo eso sobre la base del fracaso también? ¿Cómo usted analiza? Y del robo. Y del, bueno. Uno de los ladrones más grandes, Zuckerberg. Ok. Le robó la idea. Sí, sí. A dos amigos. No, no, estuvo, estuvo. Sí, sí, sí. Lo hizo. Y se fue a nivel de tribunales. Lo hizo, claro. Steve Jobs, ladrón. Bill Gates, ladrón. ¡Es la verdad! Son ladrones. Bill Gates le robó toda la idea. Steve Jobs lo sacan de la empresa y vuelve a la empresa. Una empresa que él creó. ¡Caramba! Ahí se generaron situaciones también. Pero esas figuras que hoy tienen un nivel de influencia global, ¿qué opinión usted tiene sobre ese tipo de personaje? Le voy a hacer mi opinión sobre Zuckerberg. Zuckerberg es el enemigo público número uno del mundo. ¿El enemigo público? El hombre más malvado que existe en el planeta ahora mismo y la gente no se da cuenta. Le voy a poner varias historias para que usted me entienda. ¿Usted se acuerda de Primavera Árabe? Sí, claro. ¿Usted sabe quién tenía el botón de Primavera Árabe? ¡Él! Él. Promovió el odio. Los videos los replicaba una y otra y otra vez. ¿Y era un asunto premeditado y era de él? ¿Usted le atribuye esa responsabilidad directamente a él? Él con su polochecito, como el que no quiere la cosa. Con su polochecito. Malvado. Pero usted no habla desde la envidia. Malvado. No, imposible. No. Porque Zuckerberg tiene demasiado dinero. Eso es un problema. Eso es un problema. Ay, muchachos, pero yo me puedo parar y comerme Don Gianni Keck y estoy feliz. Lógico. Zuckerberg no puede hacer eso. No puede. Pero déjeme explicarle un poco más para adelante. Zuckerberg después dice, Tramba, me siento poca gente. Compra Instagram. Se sentía poca gente. Compra WhatsApp. Por 19 mil millones de dólares. Ese señor maneja el 57% del backbone de texto. Ese hombre sabe quiénes son los que mandan fotos desnudos, quiénes son los que compran cosas. Ese hombre es peligroso. Es peligroso. El Senado lo citó por monopolio. Y una pregunta. ¿Y quién fue que le dio los datos a Cambridge Analytica para que mi papá Trump sea presidente? Yo, él. ¿Usted siente que fue él? ¿Cómo que siente que fue él? Ahí no se lo demostraron. Y le pusieron esa multa de 5 mil millones de dólares. Yo estoy loco que me pongan una multa. ¿Sí a mí? ¿Por qué? Porque la vida ya deja de... Tiene todo el sentido. ¿Por qué tiene sentido? Nunca lo voy a pagar. No puede pagar. Todos los días me voy a levantar diciendo, caramba, tengo una deuda que nunca la voy a pagar. ¿Y ya? Y ya. Y me adapto. Ahora bien, escuche esto. Zuckerberg se da cuenta que Facebook tenía que dar un paso trascendental. Y Zuckerberg se le quería ir adelante al mundo y compra una compañía. Oculus. La gafa de realidad virtual. Y le mete mano a lo que él creía que era la era nueva. El metaverso. Le salió mal. Perdió 40 mil millones de dólares. ¿Por qué salió mal? Salió mal porque sale un unicornio que vale hoy mil millones de dólares. El demonio. El demonio Chajepeté. El encargado de crear más idiota en el mundo. ¿Encargado de crear? Más idiota en el mundo. ¿Por qué más idiotas? Yo veo dos muchachos conversando. Por la UAS. Un profesor le deja una tarea. Y le dice uno a otro, no te preocupes que eso no hay que mortificarse tanto. Hay una aplicación nueva que se llama Chajepeté. Tú le escribes, le das enter y tú lo copias. Cuando el muchacho le estaba enseñando, ese muchacho sintió una alegría. Y yo voy a mi acervio y le digo, ¿qué usted va a estudiar? O esté estudiando, perdón. Me dice, en medicina, usted sabe cuál es el deseo mío. Que cuando usted esté entrando por esa puerta, ahí mismo Dios lo mate. ¿Por qué? Porque usted va a matar a mucha gente. Tú sabes la cantidad de personas que están perdiendo la pasión por razonar, por pensar, por equivocarse. Chajepeté está convirtiendo a las escuelas y universidades que hay que cambiar el método Roberto Ángel. Roberto Ángel, la tesis la están haciendo ahí. Roberto, tú nomás tienes que decirle. Te voy a poner un ejemplo. Un profesor alemán tenía 32 años dando clases de religión en Alemania. Y siempre ponía un ensayo acerca de Jesús. Conectado con la vida actual. Y él da lo ítem en el apogeo de Chajepeté. Un muchachito se da cuenta de Chajepeté y le escribe literal lo que el profesor le pide. Y Chajepeté le escribe el ensayo. Y él lo entrega. Una semana después, el profesor corrige todo. Y se levanta el profesor y le dice, yo quisiera que este genio se pare aquí. Y el de la clase. Porque una persona en 32 años que yo tengo dando clases, nunca en la vida había visto un ensayo tan completo. Ese ratrero se para y va caminando. ¿Y tú sabes lo que dice? ¿Qué dice? No fui yo que lo hice. Fue Chajepeté. De una forma brillante. Porque si yo hubiese sido el profesor, yo tuviera la victoria. Porque la trompa que nos pagamos en Dios. Porque yo respeto mucho la educación. Ok. Porque la educación es el único medio que le permite desarrollar al ser humano para que no sea delincuente. Es así. Para que no vayan a la cárcel. Eso es así. Entonces, ese profesor sabe lo que dijo. Usted podía abrir Chajepeté ahí y le enseñó. Y el profesor le dijo, de ahora en adelante, todas las clases las vamos a consultar con eso. La inteligencia artificial, que verlo como una herramienta. La inteligencia artificial está haciendo que el que recoge basura, ¿verdad que sí? En el año 1970, el que recoge basura, bien un buen empleo, sobrevive. Pero hay personas en esta era que con título académico son basura. No van a poder sobrevivir. No se actualizaron. La inteligencia artificial va muy rápido. Roberto Ángel, muy rápido. Chajepeté tiene 175 mil millones de neuronas. ¿Tú sabes lo que significa eso? Tú esa sinaxis conectada y cada día le hacen preguntas más estúpidas. ¿Tú sabes cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas estúpidas? ¿Qué le hacen? Ah, eso da vergüenza. ¿Cuál es la vergüenza? Primero vamos con Alexa. Ajá. Para yo decirte, porque yo a veces digo, si es que Dios está jugando parcheo o monopolio. Escucha esto. Alexa, ¿tú puedes derrotar? Esa es una de las preguntas más estúpidas que le hacen a Alexa. ¿Cómo va a ser? Alexa, por favor, ¿tú puedes brincar? Alexa, ¿te gustaría darme un abrazo? Esa es una pregunta que le hacen más. Yo quisiera a veces que Alexa tuviera un rayo para que mates esa gente. Pues esas son personas que no están haciendo nada en el mundo. Tú sabes que en el siglo XXI, en el siglo XXI, la mayor grandeza de un ser humano, Roberto Ángel, no va a ser memorizada. Es saber qué preguntar. Y si tú no sabes qué preguntar, entonces tú vas a tener problemas en esta era. Es saber qué preguntar. En Google, ¿tú sabes cuáles son las preguntas más básicas de Google? ¿Cuál es la pregunta más básica de Google? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo hacerse rico en cinco días? No. ¿Tú sabes qué es lo que yo quisiera? Que terminando, ente, que esa computadora se convierta en un machete y reviente. Y reviente. Y todo eso. Porque es una persona que perdió todo el sentido. Y nosotros los dominicanos tenemos una enfermedad, que yo no sé si usted la sabe. En el top 10 de la página más visitada en República Dominicana, dos principales son de pornografía. Nosotros somos unos enfermos. Enfermos. ¿Quién? Sí. Los chats de los colegios. Sí. Cuando tú terminas tu escuela. Sí. Qué decepción. Sí. Los chats de promoción. Sí. ¿Usted está seguro en uno? No, no, ya yo no. ¿Usted salió? ¿Usted salió? No, porque cuando yo me salí no había chats. No había chats. Porque ahora no hay... Y nunca han hecho un grupito. No me han invitado. Nunca lo han invitado. No, nunca me han invitado. Seguro no. Esos son los grupos de mayor intercambio. Sí. De videíto. Ahí está todo el tiempo. Vagamundo. ¿Por qué? Somos enfermos. Sí. ¿Usted se incluye? Lo que pasa es que a veces he tenido mis debilidades. Sí. Claro. O sea, como ser humano ha tenido sus debilidades. Y eso como usted ha tenido también. Sí, claro. Como ser humano lo tiene. Así es, pero déjeme decirle esto. Los datos de la COVID-19. Ah. A partir de las 9 de la noche de cada 10 dispositivos conectados, 7 estaban viendo por la grafía. No me digas. Pero el ser humano, ¿por qué es tan proclive a eso? ¿Por qué? Yo lo que creo que... Lo que genera eso... En la pandemia, yo no sé si que la persona dejó de pensar en qué hacer. Claro. Y yo vi un comentario... Eso puede ser. Yo vi un comentario de un joven que en medio de la pandemia parece que había repetido el video 5 veces. Pues no, grafía y yo ya no encuentro ni qué ver. Y yo dije, es un enfermo. Sí. Es una persona que no debería de salir de su casa. Así. Y ese es mi temor, Roberto Ángel. Y por eso es que yo lucho cada fin de semana para dar charla. Si las charlas son educativas, no cobro. Pero si son para que alguien se lucre, no cobro. Pues yo tengo que vivir. Tiene que vivir. Claro que sí. Pero usted no se ha casado. Sí, claro. 8 años casado. Usted tiene 8 años casado. ¿Tiene hijo? Ese murió él. Pero voy a tener uno pronto. Tiene 3 meses ya. Tiene 3 meses. Pero tu esposa... De embarazado. De embarazado. ¿Qué usted quisiera con su hijo? Con el embarazo, con el hijo que viene. ¿Qué viene? ¿Qué usted quisiera de él? Yo lo que quiero él son dos cosas. Y ojalá él pueda entender eso. Uno, que sepa para qué él nació. Por lo menos eso. Y dos, dos, que si sabe para qué nació, que él mismo se pregunte a un espejo. Yo doy para eso. Si no da para eso, que trate de irse del mundo. Pero si va a colaborar, que se quede en el mundo. ¿Ah, sí? Así mismo. Pero, perdón, perdón. Y entonces el tema afectivo, el tema del cariño, su hijo, usted como padre... Lo voy a amar y lo voy a querer. Pero el peor error que puede tener un padre es siempre decir esto, lo siguiente. Yo luché por mi hijo. Yo di lo mejor por mi hijo. Y ese hijo se desvió. Cogió el camino malo. Yo apoyo a que los padres lo busquen y lo metan preso. Y vayan y le digan eso. Perdónenme. Porque he creado una de las basuras más grandes de este país. Ese muchacho. No se sienta mal, padre. ¿Que no? No, porque él es responsable de hacerlo bien. Yo como padre, mi rol, y usted que tiene hijas, su rol es ser ejemplo para su hija. Para que cuando su hija, usted se la suelte a la sociedad. Le entregue un producto terminado. Sí. Un producto que usted siente orgullo. Fuera gente que tira niños a la calle y no tiene que ver con nada de eso. Y yo lo que quiero... Usted está concentrando ahora en tirar un buen producto para la calle. Para la calle. Eso es lo que usted quiere. Así es, pero yo lo que no quiero es que se parezca nada a mí. ¿Por qué? Porque yo soy producto de lo que mi mamá no fue. Mi mamá no pudo estudiar porque no tenía recursos. Como no pudo estudiar, todos sus recursos y todos sus deseos era que yo fuera lo que soy hoy. Un académico. Yo soy ingeniero telemático. Tengo una maestra de inteligencia artificial. Tengo un MBA en Big Data. He pasado mi vida haciendo ciencia, haciendo nivel de pensamiento. Y mi mamá no pudo hacerlo eso. Y yo soy un reflejo de cuando ella me ve y dice, caramba, eso era lo que yo quería. Yo no, yo no quiero. Pero lo primero que yo voy a decir es que es lo que tú quieres hacer en la vida. Saltar. Sin forzar al hijo. Saltar. Sí. ¿Tú quieres ser el mejor saltador? Rompe a saltar todos los días. Y si en esa saltadera Dios te lleva, te va a ir gozando. Te va a ir gozando. ¿Me entiende? Y eso es lo que yo quiero en mi país. En mi país. Por eso yo no sé si usted sabe o si ha escuchado para que usted me pueda entender. A partir del 7 de enero hay un cargo que es político. Que es un decreto que lo da, pero yo no soy político. Yo voy a tirar 100 propuestas, una cada día. ¿De qué? Claro, ministro de educación. Pero usted me habla de que no puede acogerse a una oficina de 8 a 5. Ahí yo voy a esa oficina. Y la educación se trabaja en oficina. Pero tiene que ir al ministerio. Sí, dos o tres horas. Dos. Una hora o dos. Así. Lo mío en la calle. ¿Cómo en la calle? La calle. Pero explíqueme cómo en la calle. Bueno, le voy a explicar mi primera medida. Ajá. La primera medida. Sacar la politiquería. ¿Cómo la politiquería? No, meritocracia. Sí. Hasta para barrera que tiene mérito en las escuelas. Sí. Usted tiene que ser ejemplo. Porque cuando está barriendo el niño tiene que decir, ese en el barrio. Es un hombre que se conecta. Esa mujer o hombre es así que va. Tú el que tiene que tener escuela tiene que tener mérito. Y honestidad. Y transparencia. Porque si no lo tiene, no somos ejemplos para nada. Esa es la primera. Usted no me importa el partido que usted sea. No, no está bien. Usted tiene mérito. A usted no le gusta la política. Mérito. No, no, no. No le gusta la política. Mira por qué no me gusta la política. Porque en República Dominicana, si usted es el ministro, o usted es el presidente, hay muchas personas que lo tratan con respeto, pero no porque lo sienten. Por lambones. Por lambones. En la política política y en lambonismo. Sí. ¿Hay mucho lambonismo en la política dominicana? Le pregunto. Usted tiene que saberlo más que yo. Le pregunto. Eso es una práctica de una tesis doctoral que usted la puede definir perfectamente. Pero dígamelo usted. Claro. ¿Qué visión tiene usted esa? Sí, claro que sí. Sí. Claro. O es que usted sustenta un cargo político. Que yo no estoy de acuerdo que usted sustente un cargo político. No, ¿por qué? Porque usted pasaba de la comunicación y un segundo después que salió de su decreto ya usted era un ladrón. Está bien, pero... Pero qué payder diatre ese. Un segundo después, el hombre que tiene toda su vida trabajando ya es un ladrón. Pero, 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 pero hay que contribuir al país. Sí, me agradezco. Está bien, pero hay que contribuir. Sí, gracias, siga contribuyendo al país. Pero yo sí. Yo espero que esa cosa no me lo afecte. No, no me afecte. Sí, sí, y esa cosa a mí no me gusta. No, pero no me afecta. Por eso es que yo estoy loco que... ¿Qué? Pero usted dígame que usted quiere ser ministro de educación. Explíqueme. Sí, según. ¿Por qué? ¿Por qué? Explíqueme. Porque yo considero que la única forma de salvar la educación dominicana es que un tipo tenga la misma visión del único hombre de este país que le puede decir a su nieto que él nació para un solo cargo. ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuál? Valdea el vicio. Sí. Es el único hombre que se puede sentar con su nieto y decirle, ¿ustedes saben que para qué yo nací? Para ser el jefe del Banco Central. Es el único hombre que puede decir eso. Si un hombre tiene todos los años del mundo y cuando él se fue, el mismo Dios dijo, dame a su una desgracia. Va a ser lo imprescindible. Yo no creo en hombres imprescindibles. ¿Usted no cree en hombres imprescindibles? ¡Yo! Imposible. Yo creo en instituciones. Usted en la institución que está, usted tiene que dejar su impronta para que llegue el animal más grande. Pero si sigue sus pasos, van a tener eso. Van a tener eso. Eso es lo que yo creo. ¿Usted cree eso? Entonces, hábleme del Ministerio de Educación. ¿Qué usted entiende que debe cambiar de la educación dominicana? Ya dije mi primera. La politiquería es la cosa que a mí me dice gracias. La segunda. Voy a creer tres tipos de escuelas. Vamos a ver. Porque hay personas que nacieron para vivir y morirse. Ok. Que hay personas que nacieron para vivir y morirse. ¿Y ya? Y ya, no van a hacer más nada. ¿Más nada? Más nada. Esa gente van a tener un tipo de clase. Vamos a ver. La gente que nacieron para ser técnico. Y a gente que nacieron para ser universitario. Y a gente que nacieron para ir a la cárcel. ¿Cómo para ir a la cárcel? Sí, gente que desde que nacen ya están condenados para ir a la cárcel. ¿Por qué? ¿Puedo explicarle? Sí, sí, dígame. El director de la policía un día dijo una estadística, pero él no debió decirla, porque la gente no lo iba a entender, porque él no lo supo explicar bien. En República Dominicana, cuando tú naces en un hogar criado por tu madre, tú tienes alta probabilidad de ser delincuente, pero se quedó ahí. No es por ser criado por su madre. Es que tu madre tiene que ir a trabajar y a ti te cría la calle. Cuando tú llegas a esa variable, te condena. Es un círculo vicioso de pobreza, de reproducción de pobreza. Y yo tengo tres modelos de escuela. La primera, la escuela de la oportunidad. La escuela de esos tipos de chicos y chicas en hogares que están totalmente destruidos, que necesitan amor, cariño, protección, variables simples, no presión. Yo necesito que él tenga un 90 en matemáticas. Yo necesito que él tenga un 100 en comportamiento, para que la vida, no me lo maten en la calle, para que no me lo usen para vender droga. Entonces, así como nacieron estudiantes, para ser simples, así nacieron profesores. Hay profesores que nacían para hacer cuentos en los cursos. ¿Cómo para hacer cuentos? Yo necesito a profesores. ¿Cómo así? ¿Profesores para hacer cuentos? ¿Para que vayan a hacer cuentos? Pero hay profesores que tienen el mismo plan de clase del año 1980 y están repitiendo lo mismo. Igual. Igualito. Yo necesito a profesores. Para que les den clases, son muchachos y es diviertos. Sí. Y les voy a pagar bien. Sí. ¿Pero qué clase debería dar un profesor de eso? Eso. ¿Qué sí? Contar su fracaso el dientero. ¿Contar su fracaso el dientero? El dientero y que se diviertan los muchachones ahí. Es que yo lo que necesito es que esos muchachones estén adentro ahí de esa clase. Eso es lo que necesito. Que cuenten su vida. Ahora, esos muchachos pueden ir subiendo y pasar de una escuela a otra, a la técnica o a la universitaria. En la técnica es duro, dureza. Profesores de verdad. Sí. Con programa de verdad. ¿Qué es un programa de verdad? Un programa de verdad es que solamente se va a tener tres horas de clases formales. ¿Por qué? Y cinco horas de clases de lo que usted quiera. Yo una bebo a unos muchachos que van a coger un examen a las siete y media de la mañana de matemáticas. ¿Y qué cerebro aguanta coger un examen a las siete? ¡Ese es el abuso más grande que se le ha cometido a la humanidad! Sí. ¡Dale clase de ciencia a una gente a las siete y media! Eso no va a funcionar. No va a funcionar. No. Yo nada más apiro a tres horas de clases. Tres horas de clases. Formales. ¿A cuáles? Matemáticas, ciencias sociales, física, biología, español e historia. Tres horas de clases formales. Tres horas. Solamente. ¿Comprendidos los horarios entre ocho y once? Sí. Entre no. Nueve y doce. Sí, así mismo es. Y después la clase que tú quieras. Porque ¿qué clase que yo voy a dar ahora? ¿Cuál? Medio ambiente. Educación financiera. Buena ciudadanía. Yo una vez veo que voy por un elevado y veo que un ciudadano decente se da cuenta que yo soy un estúpido y hace un corte de pastelito y ese va a la esquina, pues entra. Y yo digo, oh, ¿y en qué universidad? Estudió en Yale. Sí. En Harvard. O en Oxford. Sí, se dio cuenta de eso porque yo no me di cuenta y él lo hizo. El deseo mío es que ahí mismo Dios se lo lleve. ¿Por qué? Con su ser humano que no aporta nada en la vida. Pero vamos aquí para que usted me entienda. Ok. Mi punto. Yo quiero que ese estudiante entienda el peso de los accidentes de tránsito en República Dominicana. Es una vergüenza como sociedad. Así es. Los dominicanos se están muriendo. Y que aparte de que se mueren, es muy costoso para el Estado dominicano. Demasiado. La reposición que tiene un accidentado, un muerto por accidente, todo lo que conlleva desde el punto de vista del dinero que pagamos todos con nuestros impuestos, es muy alto también. Y deberíamos contribuir con un buen comportamiento a bajar esos niveles y, consecuentemente, a redirigir las inversiones del Estado. Eso debería ser. Claro, y la clase que yo voy a poner en la parte de educación, voy a darle muchos accidentes de gente muerta. Todos los días. Usted va a esta velocidad, Dios se apea, después de los 60 kilómetros, pero usted va con el diablo. Ojalá se maten los dos. No, pero así no. Así es. Así es. Así es. ¡Crudo! Porque es la única manera de que me puedan entender. No me entienden después. Yo necesito que vean la realidad. Ahora, yo digo esto. El siglo XXI, dice, el siglo XXI, que estamos en la era digital. Yo necesito más diseñadores, marketing, más programadores, más expertos en diseño de datos, más expertos en diseño de inteligencia artificial, más expertos en pensamiento crítico. Yo quisiera que pudiéramos promover, perdón que le interrumpa, yo quisiera que pudiéramos promover las bibliotecas virtuales. Yo tengo cinco años ya leyendo allí. Y es una experiencia muy grata porque me permite la versatilidad de cualquier dispositivo con la nube. Usted le da continuidad al libro que está leyendo, o sea, un audiolibro o algo, y crea una cultura donde yo no tengo que tener nada en la mano. No hay que tener nada físico. ¡Claro! Que la juventud lo puede hacer. Lo puede hacer y descargarlo y verlo resumido y lo puede rayar hasta con la mano, con el dedo. O sea, lo puede hacer. Entonces, ¿qué yo propongo? Que si tú quieres ser pegador de blog, yo voy a tener un entrenamiento porque tú eres el mejor pegando blog. Es el mejor pegando blog. Es el mejor tocando guitarra. Es el mejor pintando. Y tú me dirás, Darian, ¿y dónde tú vas a buscar todo ese personal? En todos los barrios hay un genio autodidacta. ¿Por qué yo no puedo utilizar el mejor guitarrista del barrio para que me dé una clase extracurricular? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo que quiero es salvar vida. ¿Y cómo yo salvo vida? Dándole esperanza a la gente. Y tú le das esperanza cuando tú tienes conocimiento. El que no tiene conocimiento no tiene esperanza. El que te atraca a ti no tiene ningún tipo de esperanza. El joven que llega a la universidad y llega sin la orientación de qué va a estudiar, hay una frustración también reiterada. ¿Cómo que se llama el ministro de Educación Superior? Mi querido amigo Franklin García. Yo le he hecho un llamado y él nunca me escucha. ¿Cuál es el llamado? Que hay que cerrar cinco carreras. ¿Cinco carreras? Por un tiempo determinado. ¿Cómo que hay que cerrar cinco carreras? Le voy a explicar. ¡Psicólogo! Miren, yo estoy harto de un psicólogo ya. Es harto que estoy. ¿Por qué? 58 mil psicólogos raneando. ¿Cómo raneando? Están abusando contra ellos. ¿Por qué? Una persona dura cuatro años para pagarle 20 mil pesos, Roberto. Eso me da duro. Ministro, cierre eso por 10 años. ¿Cerrarla la carrera? Por 10 años, por 10 años solamente. ¿Para qué salve el país? Seguimos. Ok. Ya yo no aguanto un abogado menú. Señor Frank. Son muchos abogados. Señor. Son muchos abogados. Perdónenme. 10 años. Cierre eso por 10 años. Yo no aguanto un contable más. Hay muchos contables. Hay muchos contables. Por 10 años. Escúchame, por favor. Hay los administradores también. Deja usted ver ahora. Odontólogo. Ya yo no aguanto más. Un odontólogo. Por 10 años. Administración de empresas. Por 30 años. Es que haya empresas para administrar tanto. ¿Eh? Cuando muera Juan Bautista Bichini, es al hijo que va a poner. Es a ti. ¿Tú sabes cuál es el mayor trabajo que tiene un administrador de empresas? ¿Cuál? Se cajero en los bancos. No, ¿cómo se cajero? Y eso es su mayor probabilidad de conseguir una empresa. ¿Usted cree? Sí, sí. Usted es una carrera que tiene que 30 años. 30 años. Tenemos tantos administradores que... Por eso que usted tiene la fiebre del emprendurismo. Sí. El cáncer más grande del siglo XXI. Porque todo el mundo ahora quiere ser su propio jefe. Sí. Y eso no es posible. No, porque ni bañarse bien uno puede. Y a veces quiere administrar otra cosa. Si usted no se sabe bañar. ¿Qué diablo va a administrar? Eh, Roberto. Yo me pongo en mi zona. Es que yo no estoy para negociarle a nadie nada. Yo soy lo que soy. Tengo mis debilidades. Yo ni escribir sé. Tengo tres títulos. Y no sabe escribir. ¿Por qué? Porque es mi debilidad. Ahora, pero es una máquina de pensamiento, de análisis. Ok. Durísimo soy. Durísimo usted. Pero usted me dice... Mira, yo quiero que tú me escribas. Usted no me es actancioso. Pero usted no me es actancioso. Yo soy dudísimo. ¿Usted no se la cree? Es que no me la quiera dar en ese sentido. Que se compre un cohete de en los mosos y se monte a donde él quiera. Donde quiera. Porque si de algo yo sé, es de datos. ¡Mucho! Pero, a ver. ¡Mucho! Ok, ok, ok. Ahora, no me contraten para escribir un texto. Pero está bien. Ni un titular. Ok. Yo lo que quiero saber es... ¿Por qué usted se la da a usted mismo? ¿Usted no espera que se la den y digan... ¡Nunca me la van a dar! ¿Por qué? ¡Ay, se mueren! ¡Ay, Darían Vargasí, sabe! Sí. Un infarto le da. En una sociedad del tercer mundo. Sí. ¡No! Eso no es posible. ¡No! Si usted no se la da, no se la da a nadie. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Ni un amigo, ni gente de su afecto. Sí, algún amigo, pero con un dolor. Un poco con un dolor. Un dolorcito. ¿Tus amigos? Él es bueno. Pero. Él es mejor que yo. Pero, caramba, yo no puedo llegar a donde está. Eso le duele. O sea, hay un pero ahí siempre. Siempre, siempre. Siempre hay un pero. Los humanos somos así. Todos. Todos. Por eso es que me gustan los algoritmos. Usted se compra un Mercedes y yo soy amigo suyo. Facebook se da cuenta y le muestra el carro todos los días. Para decirle, usted no lo tiene. Y eso le crea obvio a usted. Ese maldito, caramba, lo logró y yo no. ¡Eh! ¡Se la erra del chico! ¡Se la erra! Por eso me gusta. A mí me encanta eso. A mí me encanta. Yo quiero en algún momento que las circunstancias nos permitan para seguir conversando y ver cómo estas ideas pueden ir profundizando. Y yo quisiera que en algún momento pueda ir en vivo al estudio, coincidir un domingo que yo esté. Sí, claro. Un domingo que yo esté en el estudio con los muchachos para que nosotros podamos profundizar todos estos conceptos. Por eso nos quedaron muchos temas. Sí, nos quedaron muchos temas. Nos quedaron muchos temas, pero ya ustedes saben. Voy a... Vamos a reeditar. Y por qué no... Claro, porque nos quedaron las personas que desde que nacen que hay que meter la presa. Sí. Antes de irnos, ¿por qué hay que meter la presa a una gente desde que nace? Sí. Nacieron en un hogar donde el papé borrachón. La mamá quedó embarazada con 16 años. No estudió ni nada. Lo primero que hay que hacer con ese niño es meterlo preso. ¿Por qué? Para salvarlo. Usted lo mete preso y lo salva. Sí, lo salva. En la cárcel se salva. No, porque ese apresamiento es para salvarlo un poco de esos dos elementos que lo trajeron al mundo. Darle muy buena educación, formarlo más fuerte, para evitar los que vayan a una prisión, de verdad. Yo lo voy a llevar a un lugar donde ese muchacho sea valorado, donde ese muchacho le diga, No, usted no sirve. Usted tiene que terminar igual que los padres míos. No, no. La gente dice, porque el único amor verdadero es el de amor de mamá y papá. Sí, pero el sincero. El que se levanta cuando usted tiene un dolor. El que se levanta cada día de tu vida a buscarte el pan. Pero el que te trajo al mundo y no se ocupa de ti. No, esas son personas que hay que sacarlas del círculo de ahí. Antes de irnos, definitivamente, yo creo que hay una lucha fundamental. Y yo que he tenido el privilegio en estos meses de estar en una agencia del gobierno que trabaja mucho el combate a la pobreza y a la exclusión social. Nosotros insistimos mucho en que nosotros debemos trabajar, seguir profundizando la labor para aquel que haya nacido en pobreza no tenga que condenarse a vivir y morir en pobreza. Eso no debe ser una condición del ser humano. No, pero hay personas que para ellos es un deporte ser pobre. Sí. Hay gente que levanta todos los días para tener igual. Yo vi una gente que me decía, yo oro todos los días. ¿Por qué? Y yo le dije, ¿por qué tú oras para salir de la pobreza? Y yo le dije, pues tú no vas a salir. ¿Por qué? Porque Dios no tiene tiempo para eso. ¿Cómo que no tiene tiempo? Dios dice en la Biblia, tú quieres prosperar, sé diligente. Hay gente que son diligentes orando el día entero, ¿no? Dios quiere que tú te muevas. Abusador, tú estás abusando de Dios. Ya tú sabes. Hasta aquí el conversatorio. Queda pendiente de muchos temas en una nueva conversación. Gracias Darian Vargas por estar con nosotros y continuamos.